Se ha desatado una guerra entre los grupos de delincuencia organizada que ha dado como resultado un número importante de homicidios y ahí sí estamos requiriendo de un mayor número y no queremos dejar desprotegidos a los otros 71 municipios. Eso es lo que nos hace tomar la medida de la contratación y la contratación es de 400. Yo creo que de esos 400 un número importante se va a ir a Nogales para que sirvan como disuasivos, para que haya más seguridad en las calles, en las colonias y que de alguna manera podamos servir para la prevención que es lo que hace la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública. Porque luego veo con tristeza que confunden algunos medios la labor de la Secretaría. Nosotros estamos para inculcar valores y principios morales y éticos en los niños. Nosotros estamos para equipar a las policías con uniformes y armamentos y tecnología y patrullas, etc. Y estamos por supuesto para ayudar y coadyuvar en la prevención del delito con las corporaciones municipales y estatales. Pero hay corporaciones especializadas en el combate a la delincuencia organizada como son la propia Sedena, la CEMAR, la propia PFP, la PGR, la Ciedo, el UNAM. Y por supuesto la policía estatal investigadora. Si bien es del gobierno del estado, está a cargo del licenciado Abel Murrieta y que hasta ahora y desde mi punto de vista ha hecho una excelente labor. Entonces nosotros por supuesto que ni evadimos nuestra responsabilidad ni dejamos de trabajar, pero sí es justo decirlo que nuestra labor principal es la prevención.